¡Aplausos! Quiero cruzar la bahía Y en un barquillo valero soñar con ser marinero Blanco de espuma y de sal ¡Ay, me vuelva a navegar y navegar! Por la bahía Yo quiero ser marinero Por la bahía Bajo el azul de los cielos En el mar de Andalucía Entre murmullos de olas Y de espaldas a la quilla Y de espaldas a la quilla Poner rumbo hacia la antilla Mi barca navega sola ¡Ay, me vuelva! Entre murmullos de olas Entre murmullos de olas Entre murmullos de olas Y a la luz de los luceros Los pantangos de olas Los pantangos de olas ¡Ay, me vuelva a navegar y navegar! Por la bahía Por la bahía Por la bahía Yo quiero ser marinero Por la bahía Bajo el azul de los cielos En el mar de Andalucía Y a mi virgen de la cinta Le pediré navegando Le pediré navegando Rezándole por pandango Para que siempre me asista ¡Ay, me vuelva! A mi virgen de la cinta A mi virgen de la cinta Quiero morir en el mar Y en brazos de una sirena Hasta el concaro llegar ¡Ay, me vuelva! Navegar y navegar Navegar y navegar Por la bahía Por la bahía Yo quiero ser marinero Por la bahía Bajo el azul de los cielos En el mar de Andalucía Me da igual Cantar en cierpes Que en la Plaza Nueva Y pasear Por esas callecitas Tan estrechas Tan estrechas Quiero ser Un vagabundo más Tapado por estrellas Que alumbré Mi ciudad Me senté En una plata llena De colores Y aspiré El suave aroma Que deja las flores Al amanecer Al amanecer Quiero ser Un vagabundo más Tapado por estrellas Que alumbré Mi ciudad Me da igual Me da igual Cantar en cierpes Que en la Plaza Nueva Te va